Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR. Primero quería comentarles que les dejo mi cv o la pestaña más información por si quieren donar al canal. Hoy tenemos de maquillo para navidad. Espero que les guste y empezamos. Hola, ¿sí pasa? Pasa, ¿sí? Tenías turno ahora a las 17 para maquillarte, ¿sí? Para navidad, ¿sí? Pasa, Laura, pasa, sentate. Pasa, ¿sí? ¿Qué querés que te hagamos? ¿Qué te haga algo relativo a la navidad, verde y rojo, te parece bien? Bueno, sí, esos son los ojos, después en los labios rosa y acá te pongo un poco más coloreado para que no estés tan pálida. Y acá verde y rojo los ojos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Sí, sentate tranquila. Y de paso charlamos un rato, me contás qué vas a preparar para la cena de Nochebuena y todo eso. Sí, bueno. Voy a empezar con la base. Yo como ya sabés, no sé si viniste otra vez ya. Yo uso base en polvo, no uso base líquida. Pone la cara derechita, ¿sí? Acá tengo la base. Hay que cubrir toda la carita. Contame, Laura, qué vas a cocinar. Para el 24 de la noche, Nochebuena. El clásico Visteltone, qué bueno. Ya está la base puesta. Y contame, ¿cómo lo haces el Visteltone? La salsa de Visteltone, ¿cómo lo haces? Con anchoa, alcaparra, mayonesa, crema, sí, todo, todo, buenísimo. Y después el pelleto hervido y hervido con verduras. Claro, sí. Bueno, ya tenés la base en la cara. Ahora te voy a pintar los ojos. Primero te los voy a delinear. Un poco. Abrir grande los ojos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Además de Visteltone, ¿qué vas a preparar para las fiestas? Para Navidad y Nochebuena. Un pavo al horno, una pavista, qué bueno. ¿La haces rellena? No, no, así normal. También podés hacer pollo relleno. Con verduras, eso está bueno. Ya quedó el delineado, el delineado hecho. Te voy a hacer las pestañas. A ver. Esto le da volumen a tus pestañas. ¿Qué más vas a hacer para... Vas a conseguir, vas a recibir en tu casa? Sí, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ahora te voy a pintar los ojos de verde y rojo, como dijimos, sí. De verde y rojo. Acá tengo la paleta. A ver, abrí los ojos. Acá tengo el verde. Acá tengo el rojo. Está quedando hermosa, sí. Hermosa para esta fiesta. Qué bien, te quedó. Te quedó brutal. A ver, ahora te voy a pintar un poco, te voy a dar un poco de colores los cachetes, sí. Acá tengo algo especial para los cachetes, sí. Contame qué vas a poner para el brindis, para las cosas dulces. ¿Hilado? Ah, está bien, pero algo más, así más festivo. Frutas secas, nueces, almendras, qué bueno. Pan dulce también, sí. ¿Te gusta vos con fruta, sin fruta? Te da igual, a mí también. Sí, pero los de chocolate no, no me gustan los pan dulces con chips de chocolate, ¿no? Porque para eso me como un budín con chocolate, es lo mismo. Ahí te pinté los cachetes, te voy a pasar un poco así. Y así, ahí está quedando re bien. Y contame, ¿tú, tus hijos te ayudan a cocinar o no lo haces todo vos sola? ¿Todo vos sola? Ah, bueno. Si tienes familia grande, bueno, ahí se complica más porque tenés cocinar vos sola. Decirles igual que te ayuden para la fiesta de fin de año. Para nochebuena y navidad. Ahora te tengo que pintar los labios, sí. Acá tengo el de los labios. Como verás. A ver, vamos. Brutal, hace así. A ver, te repaso un poco más. Espectacular, te quedo. Bueno, ¿qué más vas a cocinar? Contame. Faltan unos retoquesitos ahora. Un ratito te los hago, sí. Contame, contame qué más vas a hacer, vas a preparar. Los tomates rellenos, no me digas. Esos son antiguos, pero siempre, siempre pueden funcionar. Tomates rellenos, que le pones arroz, mayonesa, arvejas y aceitunas, algo así, sí. Peorono también, ah, muy antiguo, sí. Peorono dulce o salado, salado. Con jamón y queso simple, ah, está bien. Y después, este, ¿qué les gusta tomar para el brindis? Sidra, champán, ananafis o fresita. Un poco de todo, ah, bien, está bien. Y si a alguno por ahí les gusta, las sidras, otros el champán. Otros son más de ananafis o de la fresita, claro. Sí. O sea, espumantes y sidras y champán. Y después, la cena, toma un poco de vino también. Un poco nada más, sí, sí. Una copita, sí. Y después el brindis y ya está, sí, está bien. Bueno, me falta retocarte un poco acá. Lo voy a recorregir, ahí. Que nada más se nos había quedado bien. Bueno, ya está maquillada para Navidad, sí. Y para Nochebuena. Bueno, me tenés que pagar ahora, sí. No, no es un regalo de Papá Noel, sí. No, no es un regalo. Bueno, serían dos mil pesos porque te hice uno bueno para que te aguante Nochebuena. La noche de Nochebuena y el veinticinco, sí. Serían dos mil pesos. Me pagas el efectivo. Ahí está, gracias. Ahí lo guardé. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado. Como ya saben, comenten, denle like, suscríbanse. Y todos los que ya saben, chau.